En el corazón de Santiago, casa al frente del único álamo de la toponímica avenida, la base de terreno donde han circulado millones y millones de vehículos de un día para otro cedió. Un socavón equiparable a un cubo de 2,5 metros por lado yace en medio de la principal e histórica avenida. No sabemos cuál puede ser la magnitud que pueda causar alguna otra situación acá en el lugar. Desde la madrugada de este lunes que el tránsito de la Alameda desde Nataniel al oriente se encuentra suspendido. Gracias a la disminución del flujo, el desvío no ha sido un gran problema. No, no tanto, ¿no? ¿Ya ha habido mucho tráfico? No, 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 poco se ve, poco. Seguramente aquí Nataniel y después antes de saber para arriba. Ya, ¿le complica mucho esto? Bueno, siempre nos han complicado los cambios de ruta. Las razones aún se indagan, pero al parecer se trató de un proceso de erosión lento en que el agua, como siempre sucede cuando hay socavones, fue protagonista. Lo que sí podría haber ocurrido es que existe una fuente de humedad que con el tiempo ha ido generando este fenómeno que finaliza finalmente con el colapso de lo que es el pavimento en esta zona. El ingeniero geotécnico descarta que la reciente lluvia de 5 milímetros sea suficiente como para provocar este evento. Ayer llovió demasiado, poco como para que estuviera húmedo hasta tan profundo. La historia cuenta que estos terrenos en los tiempos de la conquista la cruzaban a sequias y que antes de ser la Alameda de las delicias fue un camino de servidumbre posterior botadero en la periferia del incipiente Santiago del Nuevo Extremo. Fue O'Higgins, siglos después, quien decretó su transformación en un paseo. Entre la iglesia y convento de San Francisco llegaba aproximadamente a lo que hoy en día es donde está posicionado el Palacio de Gobierno, la moneda. A comienzos del siglo XX, la explanada peatonal dio paso a la incipiente avenida del libertador Bernardo O'Higgins. La iglesia de San Francisco se transformó en el ícono de la ciudad y con los años, las pistas vehiculares conquistaron terreno al tránsito peatonal. Adquiere aún mayor relevancia cuando entre el año 69 y 70 se empiezan las construcciones o las excavaciones para hacer la línea 1 del metro de Santiago. Así el metro se transformó en el último granito en la historia de la principal avenida del país. Tras ello, se han segregado pistas, cambiado el pavimento, pero mantuvo la identidad. El socavón vuelve a poner en relieve la historia e importancia de la Alameda. A través del Servio y la celebración de un convenio mandato de emergencia, vamos a proceder a realizar los arreglos necesarios con la tramitación expedita que el municipio también ha comprometido. El ministro de Vivienda anunció que a partir de este martes comenzarán las obras de reparación que podrían extenderse por un máximo de seis días.